¿Recuerda del hospital local de Guamal? Aquel que duró más de 10 años en construcción como elefante blanco. Pues hoy, gracias a los recursos de la gobernación del Meta, tanto en la vigencia actual como la pasada, contamos con una infraestructura óptima para nuestros guamalunos. Gracias a la gestión del alcalde Germán Giovanni Peñón, con los recursos aportados del Ministerio de Salud y la Alcaldía de Guamal, hoy los guamalunos cuentan con una ambulancia totalmente equipada. Adicionalmente, el fortalecimiento, la buena atención y el recurso humano del hospital. De esta manera, le estamos cumpliendo a los guamalunos en la salud.